su desarrollo y ejalá sus buenas actuaciones en la católica muchachos hay novedades porque volvió Valver Huerta y definitivamente se cae su fichaje con el Palmeiras, publicó en sus redes sociales, actitud y mente positiva, por otro lado Luciano Agüed fue renovado por una temporada, pero le entraron a robar a su casa mientras estaba en la Argentina lamentablemente, el abrazo también para la era y su familia, pero acá hay una realidad basa, lo de Valver Huerta y el rechazo de Palmeiras no pasa por una cuestión puntual, es una lesión crónica que viene de una operación hace mucho tiempo, que no le impide jugar de hecho él por lo general lo hace con dolor y lo hace bien, al punto que ha seleccionado chileno, pero en el estándar de lo de Palmeiras ellos ven que es un riesgo para futuras lesiones es su decisión nadie lo puede discutir, pero frustra mucho desde la perspectiva del jugador debe ser tremendamente complejo y doloroso es muy doloroso porque aparte es público y eso también genera un efecto digamos colateral que tiene que ver con a lo mejor la opción de que vaya a otros clubes después yo creo que en definitiva no todos tienen los mismos parámetros pero estamos hablando del campeón de América y también es entendible es entendible desde la perspectiva del club donde dice voy a invertir una cantidad de millones de dólares importante quiero volver a a tener un futbolista de esa categoría que después lo pueda vender o sea yo invierto para rentabilizar también mi inversión y en ese sentido son súper estrictos y insisto no es que Valver Huerta no puede jugar al fútbol, al contrario cuando uno leía la nota y decíamos pero que tiene o sea como lo van a rechazar si este tipo viene de jugar toda la temporada y las últimas tres temporadas con mucha regularidad sin embargo claro es una decisión crónica y eso de cierta manera también te frustra como futbolista por ahí puso algún mensaje en sus redes sociales de optimismo de confianza de mente positiva algo en esa línea y es lo que tiene que hacer empoderarse seguir en la senda que está porque es un seleccionado chileno está constantemente en las nominaciones de La Roja y claramente aquí es donde tiene que seguir por la línea que venía lamentablemente se frustró algo demasiado determinante porque seguramente era el contrato de su vida y eso a cualquiera lo afecta es complicado es duro ahora ya hay una realidad se queda para ti Nico eso es bueno para la católica un problema menos y también considera oportuno la renovación de Agüed sí, sí, sí o sea lo que pasa es que hoy día hay jugadores que son especialmente complicados encontrar en el panorama futbolístico y para el fútbol chileno tener un jugador con nivel de selección que tenga buen juguario que sea zurdo y que se dedique a las labores defensivas hoy día en el universo futbolístico nacional es súper difícil pero además es chileno entonces no ocupa cubo de verdad le sacó un problema importante de encima a la UC así que es como ese meme de la señora que está como triste pero en realidad no está tan triste eso es lo que le pasa hoy día a la católica con Valver Huerta y que seguramente va a tener una temporada llena de oportunidades para consolidación porque él está con la Naro ahí en la última línea pero sabemos que la Naro por un tema también de edad no ha podido tener la regularidad que sugiere claro cada vez que juega se nota pero no siempre puede jugar entonces es muy importante tener ahí como como piedra fundamental a Valver Huerta y además habíamos visto un poquito en un paneo inicial cuáles eran los nombres a los que apuntaba a la católica y claramente ninguno de ellos se habrá por ejemplo de Ramón Cachilaria creo que no hay donde perderse entre Huerta y Arias y me parece que en ese sentido era más lo que perdía la universidad católica con la venta de Valver Huerta venta que además le reportaba un millón y tanto de dólares que hoy día en el fútbol es no es una gran cifra es como el mercado inmobiliario tú vendes tu casa pero con esa plata no te vas a comprar una casa mejor entonces en el caso de la católica me parece que es similar y yo no sé cómo lo iba a ser creo que es una buena noticia para la católica para el proyecto también del cuadro cruzado en una temporada que está llena llena de exigencias y donde seguramente Valver Huerta va a ocupar un lugar importante más complicado más complicado está la renovación de Buenanotte ahí se ve algo más difícil porque también el jugador al menos de su entorno se ha filtrado que él quiere jugar y por lo tanto a lo mejor va a buscar una alternativa que le garantice más continuidad y ahí aparece por ejemplo algún club de Colonia o el Audax o la Unión sobre todo que podría estar más cerca de lo que él pretende ganar pero Don Edson mire la gente de Colo Colo está en rabia y está